Tenemos que hablar de un tema serio en el mundo de la tecnología, en esta ocasión específicamente en el mercado de los teléfonos inteligentes, mercado que padece un mal desde hace tiempo. Estoy hablando del mercado gris o irregular de los smartphones en México. ¿No sabes qué es? ¿No sabes si has comprado un celular proveniente de ese mercado? ¿Sí lo sabes y crees que no pasa nada? Bueno, en este video te voy a explicar qué es y por qué, aunque parezca que te conviene, créeme, no es así. Y es que recientemente este tema ha cobrado relevancia no solo desde la óptica de las marcas, sino también desde el gobierno de México, que a través del IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, alerta y educa a los usuarios en redes sociales para identificar estos productos y así evitar sus riesgos y desventajas. Empecemos por lo básico, ¿qué es el mercado gris o irregular de teléfonos inteligentes? El mercado gris son importaciones que se hacen de forma paralela, es decir, a través de canales de distribución o distribuidores que no están autorizados por el fabricante. Por ejemplo, es como si yo comprara celulares diseñados para otros países, como India o China, y los vendiera en línea o en mi propia tienda en México, sin pasar por sus procesos de homologación y sin saber realmente si funcionarán bien o no en mi país. Estos distribuidores no autorizados importan el mismo modelo de un smartphone desde otro país, en donde por diferentes razones o simplemente porque tienen características o especificaciones diseñadas para un mercado y sus redes, se consiguen a un precio más bajo y los venden en México a un costo menor al oficial. Esto, por supuesto, es muy atractivo para los consumidores. Sin embargo, estos teléfonos no están certificados para su uso en México y tienen muchos riesgos para los consumidores. ¿Y dónde los venden? Bueno, evidentemente es mucho más común encontrar este tipo de productos en tiendas en línea. Sin embargo, y mucho ojo, también podrías encontrarlos en establecimientos físicos como supermercados y diferentes tiendas. Y obviamente no se puede ocultar que el tema del precio es uno de los más importantes para los consumidores, pues muchos tomamos nuestra decisión de compra con este factor como principal, pero, como decía mi abuela, es posible que te salga más caro el caldo que las albóndigas. O, lo que es lo mismo, que por ahorrarte una lana, al final salgas perdiendo. Te explico por qué. Empecemos por decir que los smartphones que vienen del mercado gris o irregular no están homologados para su uso en México. Por ejemplo, podrían no tener cobertura adecuada o estar configurados para un voltaje diferente, con lo que tendrías problemas al cargar su batería. Y otro tema súper importante. Al no ser modelos homologados para su uso en México, estos equipos no tienen garantía en nuestro país ni acceso a los centros de servicio de las marcas y no cumplen con las normas oficiales mexicanas correspondientes. Quienes manejan el mercado gris no te ofrecen toda esta información. Ya no suena tan atractivo, ¿sí? Imagínate que tienes mala suerte y al día siguiente que lo estrenas resulta que te tocó un celular defectuoso y ¡pum! No te lo van a arreglar ni va a aplicar la garantía simplemente porque no aplica. Entonces, esa inversión en un celular que te salió más barato ya no suena a una buena idea. Y si quieres que me vaya al extremo con la compatibilidad de voltaje que mencioné antes, podrías tener un problema mucho más serio que estoy seguro que nadie quiere tener y esto es debido a las variaciones en la especificación de voltaje de cada país. Es más, la mayoría de estos smartphones importados paralelamente no tienen cargador compatible con los enchufes mexicanos en su caja. Y seguimos, los celulares tienen que estar homologados para funcionar en México. Pero Benja, ¿eso qué quiere decir? Sencillo, las redes móviles y de telefonía de cada país son distintas en términos de bandas y frecuencias. La señal, para que me entiendas, que son diferentes en cada país por su geografía y orografía. Y los fabricantes tienen que homologar los modelos específicos que son autorizados para el mercado mexicano, en nuestro caso, para asegurarse que todo funcione bien. En primer lugar, para que la experiencia del usuario con su producto sea la mejor posible y empatado en primer lugar, también para que sus smartphones no interfieran con otras señales o frecuencias que pueden ser privadas o incluso reservadas para el gobierno. Además, los teléfonos inteligentes no homologados pueden no tener acceso a diversos tipos de servicio o características específicas de un país y su infraestructura. Podrían no ser compatibles al 100% con, por ejemplo, las redes 5G de México o que no se incluyan en el servicio de radiodifusión celular para la notificación de riesgo o situaciones de emergencia, como alertas tempranas por parte del gobierno, que son notificaciones de eventos como un sismo o un huracán. Pero como se habla poco del tema, si algo sale mal en términos de compatibilidad, tú no vas a culpar al distribuidor o a la tienda en donde compraste tu celular. Para ti, la mala experiencia tiene que ver con la marca u operador, quienes en este caso no tienen responsabilidad y no con quien te lo vendió. Para estar homologados en México, los celulares tienen que pasar por pruebas específicas requeridas y obtener certificaciones de la norma oficial mexicana o NOM, además de ser aprobados ante el IFT. Por ejemplo, está la NOM 001, la cual se refiere a las especificaciones eléctricas que debe cumplir el cargador que viene incluido en la caja, o la disposición técnica IFT-012, índice de absorción específica SAR, con la cual los fabricantes se tienen que asegurar que no genera radiaciones extra o que funciona bien en la red compartida. En el caso de la garantía y el servicio, el fabricante no te puede ofrecer el servicio porque además de que no lo comercializaron, es posible que el producto proveniente del mercado gris tenga algún elemento diferente o simplemente alguna de sus especificaciones sea distinta y no haya refacciones en México. ¿Y cómo te das cuenta que un smartphone es regular o viene del mercado gris? Aquí te va. Hacer esto es sencillo, pero debe ser meticuloso. Los celulares regulados se distinguen por varios elementos en su caja. Tomemos como ejemplo los que vienen de Motorola. En su etiqueta debes ver la siguiente información. Uno de los elementos más perceptibles es el sello de la NOM, que puedes ver generalmente bajo el código de barra. Otra cosa en la que debes fijarte es en la certificación del IFT. También en la información de los requerimientos eléctricos y, finalmente, en el caso de Motorola, puedes ver que el importador del smartphone sea como tal Motorola Comercial SADCB con dirección en la Ciudad de México. Esta información también puede ser verificada directamente en el celular, por si tienes dudas. Solo debes seguir esta ruta, vas a la aplicación de configuración, ahí tocas en acerca del smartphone, ahí en etiquetas reglamentarias. Dentro de ese menú podrás encontrar la información de la norma oficial mexicana e información regulatoria del IFT. Esto garantiza que es un smartphone autorizado cuya compatibilidad con los operadores de México está asegurada. Continuando con el ejemplo de Motorola, que además es una marca que, de la misma forma en que lo han estado haciendo Profeco y el IFT, está tratando de concientizar a los usuarios sobre estos riesgos, puedes entrar a este sitio para verificar que tu smartphone es regular. Así que ya lo sabes, la próxima vez que encuentres un celular en una tienda en línea o en una tienda física con un precio considerablemente más bajo al oficial, checa su información regulatoria, no te vayan a dar gato por liebre o, como decía mi abuela, no te vaya a salir más que ver el caldo que las albóndigas. Finalmente es importante mencionar que algunas marcas ya han tomado acciones al respecto, como enviar notificaciones a los celulares irregulares para alertar a los usuarios, y otras marcas están considerando seriamente tomar acciones al respecto. Me interesa mucho que me digas tu opinión sobre este tema en los comentarios, escribe y ahí platicamos. Yo soy Benja Ortega y nos vemos en el siguiente video.